El presidente de la República, Lenín Moreno, resaltó que las exportaciones no petroleras ayudaron a mantener la economía de nuestro país durante la emergencia sanitaria. El mandatario destacó los convenios firmados con entidades internacionales que permitirán impulsar al sector productivo y exportador del Ecuador. Manos ecuatorianas que proveen al mundo es la nueva campaña que anunció el presidente de la República, Lenín Moreno, para reconocer las exportaciones no petroleras como eje trascendental en la economía del país, ya que durante la emergencia sanitaria por el coronavirus se constituyeron como pilar productivo del Ecuador. Necesitábamos refrescar nuestras relaciones internacionales, acercarnos a los mercados mejores, y eso es lo que hemos hecho en este gobierno, es por eso que a pesar de las difíciles circunstancias, las exportaciones no petroleras se han disparado y podemos llegar muchísimo más allá. El ministro de Producción y Comercio Exterior, Iván Ontaneda, indicó que se trabaja de cerca con el sector productivo en temas como precios justos, asistencia, calidad y créditos, que considera importante para generar ingresos al país. El sostenimiento de las exportaciones, el sostenimiento de la dolarización, que ingresen dólares al país, y lo más importante, las fuentes de empleo. En medio de la pandemia, señor presidente, en este año 2020, somos uno de los pocos países de la región que las exportaciones no petroleras crecieron un 9%. Ontaneda recalcó que el acompañamiento a los productores ha permitido que Ecuador tenga más de 13 mil millones de dólares en exportaciones durante el primer semestre del presente año. El Ecuador está en capacidad de alimentar el mundo, del problema a la oportunidad, así que el Ecuador va a crecer en exportaciones, no solamente las tradicionales, también las no tradicionales. Otro de los importantes sectores que ha sostenido la economía del país es el florícola. Al respecto, el presidente de la República prevé que a finales de octubre concluyan las negociaciones para que las flores ecuatorianas lleguen al mercado norteamericano sin pagar aranceles. Jorge Sli, Telerama Noticias.